Anima a mi, en una sheleva, viaja a Mashiach, anima a mi Queremos al Mesías, lo queremos ya Queremos al Mesías, lo queremos ya Que vuelva el Mesías, que vuelva ya Estoy seguro que viene Mesías, fuerte, espero, su venida Estoy seguro que viene Mesías, fuerte, espero, su venida Mashiach, Mashiach, ay, 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 ay Mashiach, Mashiach, ay, 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 ay Mashiach, Mashiach, ay, 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 ay Mashiach, Mashiach, Mashiach ¡Gracias!